¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que bien, la verdad es que es un trabajo que llevamos trabajando mucho tiempo, mucho sacrificio y igual la constancia ha dado al final su fruto y ahora disfrutarlo, pues la verdad es que es una emoción grande porque la verdad es que era una rival complicada que te lo hacía complicado cada vez que hacías cualquier cosa y bueno al final, esto es boxeo, siempre lo he dicho, nunca hay que coronarse antes de tiempo y la verdad es que bueno al final ahora se queda aquí y a disfrutarlo. Hoy no he bailado, hoy no he bailado, me hubiera gustado bailar más pero como era complicado y no sabíamos mucho de rival, le hemos preferido a ver que veíamos pero bueno la verdad es que lo ha trabado un poco, o sea que le doy la enhorabuena a mi rival también y nada ahora disfrutar, disfrutar de mi familia, de mis amigos, de unas pequeñas vacaciones que creo que me lo merezco después de tanto sacrificio.